Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presentan RIMAX Focus, desde hace nueve años la empresa inmobiliaria más importante del país. Y Juan construye un lugar para todos tus lugares. Sebastián Moreira, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos, Gastón? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, perfectamente. Sé que con problemas con la imagen, pero espero que no tanto con el audio, así que aquí estoy. No, con el audio te estamos escuchando perfecto. ¿A qué la liquidaron ayer ahí en el hormiguero? La verdad que terminamos bastante temprano, porque después del partido, que como veníamos conversando contigo, no fue tanta intensidad, por lo menos en el resultado, hicimos un post bastante breve con los comentarios centrales y decidimos retirarnos a nuestros cómodos aposentos. Muy bien. Claro, ayer charlábamos por WhatsApp nosotros, vos me decías, es un partido de baja intensidad. Y yo te digo, sí, pero están a punto de dejar que la pierna de alguno quede ahí, ¿no? Tigue y Peroné. O sea, fue un partido intenso desde lo físico. Si querés, fue feo. Fue un partido del torneo intermedio, podríamos decir. Sí, fue un partido que realmente por momentos hizo temer que la decisión que tomó Bielsa de poner a su equipo titular y de hacerlo jugar, además, muchísimos minutos, de pasar a factura realmente en el físico de los jugadores, porque tres o cuatro veces jugadores de Uruguay se encontraban muy golpeados. La mayor de ellas fue la de Margie Araujo, evidentemente, en la mitad del primer tiempo, que terminó saliendo sustituido. Entró el Kiko Libera, ya está confirmado que no hay ninguna lesión en el caso de Margie Araujo, pero salió muy golpeado. Pero después de eso, en alguna ocasión Darwin, en alguna ocasión Nández, en alguna ocasión de la Cruz, en alguna ocasión Ugarte sobre el final, terminaron bastante golpeados en el piso en un partido que tuvo muchísima intensidad y que se disputó como si los puntos realmente valieran. Bueno, habrá que ver, en realidad, si realmente Uruguay lo disputó con ese sentido, pero lo cierto es que el partido fue trabado, fue disputado. Sí, Rochette estuvo tirado también en un momento, ¿no? O sea, hubo varios sustos. O sea, el susto fue el de Araujo porque se notaba que había preocupación entre los propios compañeros, ¿no? Que esa siempre es la señal de si uno, para mí, cuando es un jugador tirado, depende de cómo reaccionan los compañeros, si es grave o no. Sin duda, sin duda. Además de eso, recordemos que también Estados Unidos perdió un jugador por lesión en el primer tiempo. En ese choque que vos decís con Rochette se lesionó, creo que Balagún. Sí, sí, sí. El 9. Sí, el 9, que ya había recibido otro golpecito bastante fuerte. Así que sí, fue un partido que decía, esa jugada la verdad que estuvo fea. No se vio bien, bueno, no se vio bien nada en general. En la Copa América no se vio bien nada, no se entiende nada. La transmisión televisiva es ridículo. Ayer era como que estaba filmando desde el Clínicar. Sí, realmente es muy mal. Le dedicamos un buen rato ayer en la previa a hablar de eso, sin saber lo que iba a suceder, pero después cuando empezó la transmisión televisiva, las imágenes que se daban eran propias de gente que no está acostumbrada a filmar fútbol, evidentemente. Es raro porque en Estados Unidos, primero que nada, tienen una liga de fútbol que mueve mucha plata, más allá de que no mueva mucha gente, pero además ellos son los expertos del show deportivo, ¿no? Es raro que tengan tanto problema para filmar algo. No es que se está filmando en un país que no tiene tradición de este tipo de eventos, ¿no? Mira, yo realmente creo que no hay que subestimar el valor de lo cultural, en términos de lo antropológico, digamos. Realmente creo que influye mucho más de lo que pensamos. Yo creo que podrán ser muy buenos transmitiendo eventos, pero hay eventos a los que no están acostumbrados. Evidentemente transmitirán la MLS y la transmitirán de gran manera, pero por ejemplo, yo no sé si desde este estadio, que es un estadio bastante grande, tiene un cuadro Kansas, evidentemente tiene un cuadro Kansas, que realmente no tengo claro si disputa ahí sus partidos o no, pero también hay otra cosa metida en eso, que es quién consume ese deporte. Y yo creo que si el que consume, yo qué sé, si vos sos hincha del Kansas City, creo que se llama el de fútbol, y de repente te encontrás con esa imagen, y no sos muy futbolero, capaz que decís, bueno, yo qué sé. Se ve así. Se ve así. Claro, el fútbol se ve así. Y si sos muy futbolero, y sos estadounidense, sos futbolero, y lo ves así, dirás algo parecido a lo que dice, lo que veo cuando uno ve un partido de fútbol uruguayo, y por ejemplo, las cámaras se llenan de gotitas cuando llueve. Algo que uno sabe que no pasa en el resto del mundo, pero que en el fútbol uruguayo puede porque es el alcance que tenemos. Y dirás, bueno, es lo que alcanza. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones influyen en la transmisión, que para mí tiene que ver con que quienes están a cargo no tienen en su gen cultural lo que significa el fútbol, y pequeñas cosas que para un ojo no entrenado se ven iguales, para un ojo entrenado no se ven iguales, y ayer el partido durante 25 o 30 minutos realmente costaba entender dónde iba a caer la pelota. A mí por lo menos me pasaba eso. Tiraban un centro y yo no estaba tan seguro de si iba a caer en el segundo palo, en el punto penal, en el primero, si la pelota venía rápido o no venía rápido. Es muy difícil interpretar un partido así, y tuvimos rato de eso, con el agregado que me parece interesante, que alguna gente señaló, y yo creo que tiene que ver, es que no se veía la estática, la publicidad estática de la tribuna de enfrente de la Cámara. Lo cual, si yo hubiera puesto un montón de millones de dólares en que mi marca aparezca en ese lugar, la verdad que estaría bastante enojado si durante el partido, en vez de aparecer eso, no aparece nada. Entonces eso también debe haber influido en el cambio, no solo la queja de 100.000 uruguayos en redes sociales. Igual después la segunda Cámara que quedó también era rara, estaba muy a ras de la cancha. No era tampoco la transmisión a la que estamos acostumbrados. O sea, igual se sentía raro. Para uno que está acostumbrado a ver fútbol, se sentía raro. Claro, se sentía raro si uno la compara con un torneo internacional, pero si uno la compara con una transmisión que pueda ser desde una cancha chica a Uruguay, donde ganar altura es difícil porque las tribunas son bajas y en general las cámaras las terminan ubicando en andamios por detrás de las tribunas, etc. Ya uno está más familiarizado con esa toma que queda un poco plana, pero que por lo menos permite entender a dónde va la pelota. Es cierto que yo no recuerdo un torneo donde no se viera, porque la línea de costado de la tribuna de la Cámara, de la cancha del lado de la Cámara, no se veía. No, es verdad, no te dabas cuenta si se iba la pelota. Sí, 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 es verdad. Cuando estaban sobre todo al lado de los bancos suplentes, ¿no? Pero realmente no se veía. Hubo jugadas ahí que no se entendieron, realmente. Hubo disputas de pelota ahí que no supimos qué pasó porque no se veía. Pero bueno, nada, es un detalle, pero la verdad que son esas cosas que a uno lo van frustrando. Si a uno le agrega eso el trabajo del bar de ayer, que ayer discutimos mucho sobre arbitrajes y organizaciones de la Condebol, y yo estoy muy parado en la idea de que la mayoría de las cosas que hay tienen que ver con la ineficiencia y con las decisiones arbitrarias. Incluso, por ejemplo, el camino de Argentina en esta Copa América, que ahora se está poniendo más fácil, y cosas por el estilo tienen que ver con que les importa poco el juego y les importa más controlar las cosas como quieren, los viajes, las idas, el marketing, lo que sea. Ayer, por ejemplo, no vamos a hablar tanto de esto porque fue un partido intercedente, pero todo el manejo del bar en el gol de Uruguay estuvo en el orden de lo incomprensible, realmente. El manejo de esa jugada y el uso de las cámaras. Entonces, todo ese tipo de agregados hacen que a medida que avanza el torneo y los partidos son más decisivos, uno tenga miedo de lo que se va a encontrar, aunque al final del día, cuando termine la Copa América, lo cierto es que lo importante será quién ganó y quién no ganó, y todo pasará al olvido, pero es cierto que durante el torneo uno agrega frustraciones, como hincha y como espectador. Yo no recuerdo la Copa Centenario, que se jugó en 2016 en Estados Unidos, no recuerdo que hubiera tanto tema, ¿no? Con la transmisión o con la organización. Esta parece, hay una queja generalizada de que la Copa está muy mal organizada, ¿no? No recuerdo que aquella vuelta pasara eso. Sí, yo no sé, Gastón, si eso tiene que ver con que realmente esto que te estaba diciendo, después que termina, uno sale campeón y de lo que uno recuerda cuando pasa el tiempo, no es poder... Claro, pero bueno, quizás haya sido similar. Yo tampoco lo recuerdo, si soy honesto, no recuerdo este tipo de situaciones. También es cierto que pasaron, bueno, ocho años. Y bueno, por lo tanto me pregunto si el avance de las transmisiones a nivel global, sobre todo en la Eurocopa y la Champions, que es con lo que uno más ve de televisión, va dejando atrás a la Conmebol, si la aparición de un bar automático en la Eurocopa mientras acá se trazan líneas en un momento que no se ve bien donde sale la pelota, no termina dejando más en evidencia estas formas de la Conmebol y estos recursos de la Conmebol, pero que quizás haya sido siempre este. Vos decís que entonces para el Mundial que viene, el 2026, que se va a jugar ahí, en Canadá, Estados Unidos y México, que como lo organiza FIFA no va a haber tanto problema de esa organización, decís vos. Bueno, la FIFA claramente tiene otros patrones y la organización del Mundial está muy en manos de FIFA, es un Mundial que también incluye a Canadá y a México, además de Estados Unidos, y yo creo que sí, que evidentemente hay tecnologías que van a estar a disposición, que van a aclarar muchísimo el panorama y la televisación del Mundial se mueve con FIFA, digamos, no es una televisación local o una generación de imágenes que vaya a tener estos problemas. Yo creo que eso va a estar mucho más parametrado, creo que en la Conmebol no es así, pero bueno, habrá que ver cuando llegue ese mundo. Seba, del partido entonces lo que tenés para decir no es tanto, partido, como se dice habitualmente, partido chivo. Un partido difícil para Uruguay que tuvo los primeros 20 minutos con muchísimos problemas para sostenerse en la disputa, con Estados Unidos arrebatando el control del plan de juego, jugando el partido que le convenía, dividiendo posesiones, no permitiendo las pelotas largas de Uruguay a las espaldas de la defensa, un recurso que Uruguay emplea mucho cuando no puede salir en contrabolpe o en transiciones rápidas. Ninguna de esas armas se encontró Uruguay, de a poco se fue acomodando Uruguay en el partido y terminó el primer tiempo dominando, sin la claridad de los partidos contra Panamá y Bolivia, contra un rival evidentemente superior a los dos anteriores, y que se encontró con algunas chances de gol realmente muy claras. La de Pellistri fue muy clara, la de Darwin fue la que le sacan entrando, la plata no voy a decir en la línea porque no fue en la línea, pero ya con el arquero vencido, tuvo chances claras, pudo haberse ido en ventaja, finalmente encontró esa ventaja en el segundo tiempo en un partido que seguía parecido, con Uruguay dominando pero sin claridad, la encontró en una pelota quieta, es el quinto gol de pelota quieta de Uruguay en la Copa América, es un arma que usa mucho, lo dijo Matías Olivera cuando habló de la jugada, le dijo, tenemos orden de ir siempre en todas las pelotas, todos los defensas a cabecear, eso habla de la importancia que le da a Uruguay a la pelota quieta, y después de eso es cierto que Estados Unidos volvió a tomar bastante control del partido, a dominar, a apretar, a jugar en el arco de Uruguay, pero yo creo que ya se veía que Uruguay estaba bastante más cómodo en el partido, que dará la incertidumbre de cuál fue la intensidad que manejaron los jugadores uruguayos, casi desde lo inconsciente. Si Uruguay jugó este partido como si fuese una final, cosa que a mí no me pareció, fue malo el rendimiento, porque Uruguay no jugó un buen partido. A mí me parece que Uruguay jugó un poco mal, porque los jugadores estaban evaluando que esa clasificación estaba asegurada, y en algún lugar del inconsciente había un poco menos de intensidad en la disputa, más allá de los choques y de ir a buscar la pelota, que eso siempre está, porque son jugadores físicos, jugadores que están entrenados, jugadores que no pueden ir despacito a la pelota. Yo creo que Uruguay estaba jugando en una media máquina, y eso hizo que el partido fuera más disputado. Así que me quedo con esa sensación de que Uruguay va a volver a retomar su ritmo de presión y su ritmo de control de partido, y eso le va a permitir mejorar su eficacia, porque por momentos la verdad que Uruguay estaba pasándose la pelota para afuera de la cancha directamente. Yo creo que eso no va a pasar en el partido de cuarto de final, así que bueno, me parece que este rendimiento tuvo más que ver con el momento de la Copa América que con un bajón del rendimiento de Uruguay. Creo que el comentario generalizado fue que tendría que haber rotado, ¿no? Pero bueno, son decisiones que toman los técnicos que uno no sabe, pero el comentario de los tres millones de directores técnicos era ese. Hay que ver qué tipo de ventajas obtiene Uruguay de estos. Lo cierto es que Uruguay tiene seis días para jugar el partido de cuarto de final, eso va a ser el día sábado, o sea que tiene muchísimo tiempo de descanso, este partido no le va a pasar factura al físico de los jugadores, a menos que haya una lesión. También es cierto, ese riesgo se saldó, fue un riesgo que se tomó evidentemente, pero se saldó. De esta manera Uruguay encontró finalmente la posibilidad de aprobar a su equipo titular con un rival de mayor jerarquía y lo hizo con dificultades, con dificultades notorias que aparecieron en varios tramos del partido, o sea que es un aprendizaje para estos 11 jugadores y para este cuerpo técnico y este plantel, cómo salir de determinadas situaciones que no son las que habían planteado Bolivia y Panamá, o sea que eso es una ventaja que también obtiene Uruguay. Yo me mantengo la preocupación de si esa intensidad física y mental la puede sostener este equipo para los tres partidos que vienen, que esos sí serán muy apretados, serán en una semana, y donde el acumulado de estos días, más el acumulado de los entrenamientos, que los entrenamientos de Bielsa son particularmente intensos, particularmente exigentes en lo físico y en lo mental, el vínculo de Bielsa con los jugadores es un vínculo exigente, en el buen sentido cuando no va ganando, pero en el malo cuando uno está complicado, así que ese conjunto de situaciones habrá que atender para ver si Uruguay, con la decisión de haber jugado ayer con titulares, la termina pagando en agotamiento mental y físico, o si es algo que le da aprendizaje a partir de la dificultad que le planteó el rival. Se veía eso que decide la intensidad en el partido con Bolivia, ¿no? En algún momento que el equipo se había trancado un poco, creo que íbamos 2 a 0, y se lo veía a él muy enojado afuera, ¿no? Sí, sí. Y de hecho vi algún análisis, no sé si no fue de Felo Fernández que puso en Twitter, que para él era como que el técnico no metía cambios esperando que los jugadores en cancha lo pudieran resolver, ¿no? ¿Qué fue lo que terminó pasando? Sí, Bielsa lo dijo en la conferencia de prensa del partido con Bolivia, Uruguay depende de su intensidad para plasmar su modelo de juego, Uruguay no puede dominar un partido si no es intenso, ningún equipo puede jugar poniendo la patita suave y relajado, pero hay equipos que se pueden acomodar a momentos de baja intensidad, Uruguay no puede. El modelo de juego de Bielsa implica llegar bien, porque estar flojo en la intensidad, para que la gente tenga momentos concretos, es si yo voy a salir a presionar, necesito estar a mi máxima intensidad. Si yo salgo a presionar a un jugador, pero voy un segundo tarde, ese jugador se la va a pasar a otro, cuando vaya ese, ese jugador se la va a pasar a otro, y así termino corriendo atrás de la pelota. Entonces el modelo de juego de Bielsa requiere intensidad, y por lo tanto no es un tema menor ver si llegan cansados o no, habrá que ver qué sucede. Se va hoy, juegan Brasil y Colombia, y ahí sabremos nuestro rival, ¿no? Sí, exactamente. Si Brasil gana, será Colombia el rival de Uruguay. Si empatan o gana Colombia, será el equipo brasileño el que termina segundo de grupo y será el rival. Así que todos atentos a ver qué sucede con ese partido. Hay una especie de combinación de resultados que podrían meter a Costa Rica en la pelea, pero no me gusta hablar de tanto, de cosas tan, tan improbables que me parece que no pueden decir. Tanto de calculadoras. Por favor. Seba Moreira, un abrazo y nos reencontramos el viernes. Nos reencontramos el viernes, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.